Tosa llegada de Oscar del Portal al Perú sin su familia, le gritaron de todo, Oscar del Portal llegó aproximadamente a la medianoche al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el periodista deportivo, ha sido uno de los más buscados por la prensa local, tanto es así que ocasionaron tremendo alboroto apenas lo vieron salir del aeropuerto. Oscar del Portal retorna de Punta Cana solo tras pruebas de infidelidad que presentó Magali Medina. La situación familiar de Oscar del Portal se había complicado luego que Magali Medina difundiera pruebas que demostrarían que el periodista deportivo pasó varias noches en un hotel junto a Fiorella Méndez. El programa Mor y Fuego y Magali TV lo afirme difundirán imágenes del momento en el que el comunicador es captado en el terminal aéreo de Panamá, en lo que sería su retorno a nuestro país, pero lo que más llamó la atención es que estaba completamente solo. Oscar del Portal regresa del Caribe sin su familia, se oye en el avance que presentó el programa conducido por Rodrigo González y Gimitre. Oscar del Portal regresa del Caribe sin su familia. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.